Ellas se convirtieron en las niñas bonitas de Chino y Nacho. Hicimos realidad sus sueños, disfrutaron de un concierto íntimo dedicado a ellas. Vivieron una tarde compartiendo sonrisas, lágrimas, experiencias y regalos con sus cantantes favoritos. Solo con vivir en el mundo Inter y mantener tu factura al día, tienes la oportunidad de pasar momentos inolvidables. Todo es posible en un mundo mejor. Tu Mundo Inter. ¡Gracias!